Mañana intentaré hacer una nueva serie, ojo al matojo, atentos a mañana Sin más dilación, suscríbete, activa la campanita para no perderte absolutamente nada, tanto real como virtual, aquí en el canal de los motos Like a gas a fondo que empezamos, contra más likes y más carreras correremos con suscriptores Y pasaros por la descripción que tenéis todas mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y todo, sígueme por allí Que estamos un fight, sin más dilación, encide tu Play, Xbox, PC, que vamos a correr al MotoGP Y en este extremo, muy, pero que muy extremo, Challenge Se trata del que se ponga primero, será la Diana Será al que tengamos carta blanca para hacerle todas las perrerías del mundo Así que, ojo al matojo, que se viene algo importante Se vienen tortas como panes, y a pasarlo bien ¡Háganse mal! Bueno chicos, pues vamos allá, vamos al lío, voy a ir creando sala Un saludito al chat, que lo tengo calentito hoy Tenemos a Ibai De Baderol Sergio Juan Quirator El bueno de Colás Y tenemos en pole position a David Oh yeah Jesús en podio Y Quique en podio Maldiablo cuarto Buena gente, ¿qué tal? Un saludito al chat ¡Hagase a fuego! Bueno, continuamos con la bingo Todo derecho y preparado Voy a quedarse ahorita MotoGP Y... Vámonos con pistas históricas Que casi nunca jugamos Y... Bueno Podemos... Irnos, por ejemplo A un... Brenito Brenito, Brenito Que lo tenemos calentito Vamos con Breno Vamos a unir el grupo de chat de voz, como siempre Ahí estamos Grupito de chat de voz Let's go Buenas chicos, ¿qué tal? Ya ando por aquí Buenas ¿Qué pasa? Hola ¿Qué circuito? Breno Breno, que te quiero Breno Bueno, me pilla mi Marquez 2024 A Fermi Aldeguer Oh yeah A Fermi Aldeguer 2025 A Sergio no se puede invitar Porque no está Habla un solo pedo Hombre, 25 Chavales, voy a coger Hay que invitar a Sergio, ¿sí? No se puede A mí no me sale No puedo Tiene que estar por aquí En juego Estáis juntos Ah, dice que El Sergio se ha unido Me sale No está Vale, ya está Sergio Ah, pues el primero sale Chavales Vamos a dar primero Creo que no merece la pena Ponerse primero En el día de hoy Ahí vamos El que se ponga primero Tenemos carta blanca Para hacerle cualquier perrería Podemos hacerle de todo Desde la patada De Karate Kid De Valentino Rossi En 2015 No sé El lacito que te quito Podemos hacer de todo ¿Eh? Al primero Un Marque Banaya Un Break Test O Involar Una Involación De Yanone Involaciones ¿Cómo David? En 2020 ¿Qué tal? A gusto Bueno, sala crea la gente PlayStation Xbox Uniros a la sala Let's go Vamos que nos vamos En la siguiente me cojo a Mal Marquez en KTM Vale, Pedro En la siguiente carrera ¿Vale? Ya Vámonos con Marquez del 2024 Ya iremos con Marquez del 2025 En la siguiente carrera Ocho pilotos Cerco primero Y yo segundo Oye bro De lo que salga Oye, salgo sexto Salgo sexto Bueno, mejor Hay cerco último Y mejor ¿Por qué hacemos safety? Eh... Deberíamos Deberíamos Sia por primero En 6 chino Vea, ¿no? Ya ves Primera curva Hasta Los 6 chicas Los respetamos Los 6 chicas Los respetamos Cuidado con Ibai Porque Ibai va Buenas ¿Qué tal? Todo bien Todo bien LCF se está uniendo Vamos Bueno, vamos allá Todo listo preparado Lickas a fondo Ya lo están metiendo Ya ha llegado de milagro Y eso ¿Cómo estás, Diego? Porque estaba viendo El YouTube Y digo Que raro que no me haya Sartado la identificación Me meto en tu canal Y son Y vente Y pone Hay cuarto Empieza el derecho Y me vine corriendo Haciendo la play Y he llegado Mucho Pues vamos allá Primer challenge El que se ponga primero Puede morir ¿Quién ganará la carrera? El más listo Se cargan a Sergio Marque contra Marque Y me he caído Al suelo Tío Me he calentado ya He calentado Ojo Nos hemos ido aquí Seis al suelo De Hemos habido todo Pero menos dos CLG se va CLG se va Aparta Que les sea De un resto Ojo No, pues así no, hombre Eso no resta en nada ¿Eh? Espérate Que Que voy yo Que voy yo Hasta luego, Ibai Mierda, no llegué Uy Por los pelos Ojo, que no puedo escapar No, no, no Sí, chica Si te quedas solo Adentro Lo tengo a dos segundos Voy a frenar un poquito Ya lo sé, bro Pero ¿qué le hago? Voy a esperarme Vamos, chavales Compartan el directazo Con todos vuestros amigos Link en casa a fondo Estáis de vacaciones De Semana Santa, ¿no? Sí, ahí Oye, Jorge Y esa la cito ¿Ya ves? Para que morse y coma No, no, no Gracias, Jorge No, no Maribel Me han metido Ultra Limit por eso Increíble Adiós, toma Madre mía, te la has cargado Ya, ya Si eso es lo que yo pretendía Mi wifi también está de vacaciones Ojo al wifi de David No, no, no Y los wifi hoy parece que van mal Porque a mí me va lag A David le va mal Está todo el mundo libre en las casas Pero es el mío O el mal tiempo El mal tiempo también Que también No ayuda mucho Toma Ha habido esquivamiento Mira que he esperado Escúchame, pero Y la desgapada Que me he metido Toma No Ahí te da Otra extraña por detrás No ¿Cómo sería el primero? ¿Cómo sería el primero? No quiere ponerse el primero No Seis y caro Seis y caro Mitad de carrera Va, Seis y caro Hacemos Seis y después del Seis y nos damos por peor Ahora que se despegue el primero Un segundo Ahora ya me he ido Debería parar Porque el grupo se va a venir atrás Yo que le he dado Venga, faltan dos por llegar Mira, esa grada de Breno nunca la he visto La primera vez que la veo Buena peluche, eh Pedazo de peluche que tiene Breno aquí Ibai te pone primero Pedazo de peluche ahí Con un pedazo de peluche Mira, falta más diablos Esperaros Toma, toma, toma Toma, toma Toma al suelo ¿Han hecho un break test ahí o qué? Un poquito Ibai, eh Venga, tres, dos, una Gracias a fuego, bro Por Ibai Tú damos por Ibai ¡Oh, no! ¡Oh, no! Cuatro al suelo, eh Nadie se quiere por el primero, ¿no? Por lo que veo Uy, la que jaraba Un lacito aquí El primero se escapa No Esto es así Bueno, bueno Bueno, Ibai Bueno, Ibai Te acaban de hacer un lacito Que gas flipan colores ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Me ha tirado! He tirado el primero De poco yo primero Y me tiran a mí ¿Sabes? Ha sido como algo Súper Súper estrambótico Bueno, ahora me lo como yo Ibai, vamos pa'lante Y se cae No peleemos, hombre Última vuelta Espero ¿Crees que ahí puede A poder serle ese, hombre? Y Ibai, creo que va a matarme un poco En plan Quiero que Quiero que me frene un poco Esto es así Aprende Toma Toma ¡Hala, Kike, tío! ¡No, no! ¡Así, Ibai! ¡Así, Ibai! ¡Así o tú! Que lo has dado a Ibai Ibai va a rebotar contra mí Bueno, pero no, Ibai Te he pillado, te he pillado Te he posado la van 4K Pero yo pensaba que iba a ir ¿Qué queda? En Austin Si Se hagan un GP En Austin Si que puede Que gane Marquez La sprint O la carrera larga Hola, la moto ¿Qué haces la moto de ahí? ¿Dónde, dónde? Por la derecha Hay una moto por la cara Mira, TLG ¡Madre, madre! ¿El DLC? DLC CLG LFF Madre mía Muy, muy, muy Bienvenido al club de las siglas Toma Se escapa TLG no se ha caído Y no tira a nadie ¡Tirad! ¡Tiradlo a ese hombre! ¡Tiradlo! No te creo Se ha cerrado adelante por la face Por la face Le veo tu peli a que a Se ha cerrado por la face ¿Quién ganará la última curva? No le he cajado ¡Vamos! Se la lleva Se la lleva ahí En la gaza ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No, no, no, no! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡A la verdad! ¡Por la moto! ¡Por la moto que me caído! ¿Cómo te has caído, tío? Porque he hecho un caballito Y me he caído para atrás Buena esa A mí Raúl Me ha involado En la última curva Siendo penúltimo ¿Sabes? ¡Qué guapo! El concepto de Solo se puede ir a por el primero No, no lo ha captado Busca la sala Santi Únete Quedan dos huecos libres Creo O uno Sergio se lleva la primera Y la vuelta rápida ¿Y la vuelta rápida? ¿Cómo que cuarto al final? Cuarto con penalización Ah, bueno Porque tenía penalti Porque me involé contra uno Es verdad No ha salido Venga, RL fuera Dejame cerrar aquí Porque están cortando el sexto Aquí habrá Y se oye todo Hay hueco libre Señoras y señores Hay huequito libre Ufamerica Ufamerica Madre mía Circuit of the American Amigos Lo de la primera curva Austin Texas Circuit of the American Acabo de empezar A Cravi Lo que va a ser la primera curva Ojo al Julen Tenemos LFF CLG Y DLC El trío Calatrava Al menos a mí me puede llamar Christian Para diferenciar Porque Joder, tío Te da un iptus Aquí leyendo los nombres De la sala ¿Sabes? ¿Sabes que son primos? Tenemos a un malayo Que es seguidor del canal Yo al principio decía CLG Pero Yo me liaba Al principio Con LFF CLG MCF De respeto DLC Fácil DLC Le gusta pagar Los DLC De los juegos Ahí vamos Pero Tenemos a Maribel LFF Tenemos a Koopa Joe Maribel Podéis invitar al grupo Vale A Julen Invitar a Julen Al grupo de Chatebo Por favor Para que se entere De los FCCard Bueno Julen Tú cuando ves que estamos todos parados Te paras No, tú sigues Nada como Ibai Eso Que Ibai es un guarro Lo de que salga quinto El mejor piloto de la historia Que se llama Takaki Nakagami Que eso Bro Se me ha olvidado cambiarme de piloto Pero necesitarán uno duro delante Yo te digo una cosa El casco más bonito de la temporada Me parece el de Takaki Nakagami Es increíble Si Yo hoy me lo he puesto en un mod En PC Ya lo tengo Y está guapísimo Es que es brutal ese casco En plan No sé cómo puede hacer De hecho en la miniatura sale El mod sale Zarko Ya ha actualizado Y Nakagami Los tengo los dos actualizados ya Ha salido hoy Hace unas horas Yo también tengo Yo también tengo el PC Y el juego del PC Lo que pasa es que el PC está chungo Está roto Tanta un virus No virus no Escúchame Que En plan Lo enciende y funciona Pero lo apago Y me pone preparando Windows Y nos apaga Pues enchúfalo No sé Eso es lo que he hecho Claro Lo que tienes que hacer Una de dos O restaurar Restaurar el sistema de Windows Vale O formatear Venga Outfit de esas ¿Quién se puede probar Amigos? Uno nuevo ¿Quién se pone primero? Nadie Me vais a caer parado Me voy a caer parado también Pero ¿Qué hace, tío? Oh, chiaaa Y me caigo Pablo ¡Pumma! Barriabola a todos La que se ha liado La que se ha liado Se ha caído a todo el mundo La he polado a barriablos Todos los dios me caigo ¡Pumma! Se le ha ido atrás Ahí va El primero se ha caído Yo solo ¡Hala, hala, hala, hala! Aquí la gaza ha pegado El Koopa Joe ese Me he caído con él Y con Sergio, tío Uno encima de otro Menudo crash con Pilates Amigos Esto está haciendo Unas cabecinas, eh ¡Pumma, hala, hala, hala! ¡Pumma, hala, 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 hala! Nadie se quiere poner primero Por lo que vea, ¿no? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pumma, paga muerce y coma! ¡Acoso! ¡Derol primero, eh! ¡Ojo, Derol primero! ¡La moto! ¡Alguien le ha dado a Derol ¡Ojo, jojo, jojo! Uff! ¿Alguien le ha dado a Derol, no? Sí, sí, me inmolaron ¡Por qué? Estoy yo primero No ¡Por qué? ¡endyme! Ya no estaba primero Y me inmolaron otra vez Yo estoy primero ahora, de nuevo lo voy a sufrir Maribel antes te me ha cruzado en medio la pista Cuando iba yo en el último Venga, ahí se queda No llego Ya no estoy primero, eh LC Se ha caído solo Ahora es Julen Lo siento Julen Me cargaba Julen Y de LC que venía detrás de mí a matarme a mí Se ha matado contra un burn invisible Vamos chavales Que me escapo primero Marmar que win In the Texas My friends Como te mantiene tan firme la curva Con cuidadito Le susurro a la curva Y le digo, curva Manténme firme El compañero este no se ha enterado Y no me embola Vamos Toma caballito Toma caballito Toma caballazo Estamos en Texas Y el grito de los terranos Hasta luego, compañero Otro que intenta involarse contra mí Contra el todopoderoso Marquez Ya van unos pocos que me intentan tirar Y no lo consiguen Hay que vestirse de peco Toma DLC ha podido conmigo Pero se ha caído él Madre mía Madre mía Doble Lula penalti Lleva el primero Madre mía Yo, yo, yo tengo dos Por saltarme todas las curvas Intenta matarte Pero no ha habido suerte De momento DLC la conseguí una vez Pero en el intento se ha matado él también Ojo, Ibai primero Ha muerto Ha muerto por él Vas a morir Ibai Tienes que hacer la Lola penalti Después le damos a PC Josué Si llegamos a 50 likes Corremos en PC Ojo,�� Quedan la mitad casi Let's go Ojo,jo,jo,jo,jo,jo,jo,jo,j Takagami con problemas de De frenos eh De frenos y de manillar De madre mía Cómo le he temblado el manillar 遍 T Oregon El amortiguador de direccion No te lo han puesto en la moto Que va Se le ha olvidado al mecánica Ponerte el amortiguador de direccion Luna,ahrie, ni a por Julen Ibai a por Julen tíralo Ibai tíralo Ibai tíralo Ibai tíralo ojo que llega la última vuelta si estuviera aquí David ya lo hubiera embolado David tiene problemas de wifi hace 10 minutos hablo estamos jugando con él pero desapareció ay Jorge por no darte me he caído claro ojo que gana Julen eh no lo podéis tirar no estoy lo suficientemente cerca ahora tengo a Ibai haciéndome tapón salte de todas las curvas ese y te lo cargas lo tengo a 1.6 me voy a meter en depresión lo tengo a tiro 4 décimas medio segundito ahora 7 es mío es mío ahora en la bajada en la bajada me lo cargo toma encima no me caigo perfecta la jugada así señores sesiones como hay que hacerlo si te embola si te caes tú también no tiene gracia buena esa la salgo Ibai increíble salvada grabado en 4k cuidado cuidado ojo que viene Julen viene en venganza como que te cubro Ibai lo tienes que tirar yo hago aquí el megalacito de la vida y me cargo Ibai vamos madre mía estoy hecho un pro player de del battle royale que hay que matar al primero mi gilipollas me estoy cargando a todos me estoy quedando solisimo esteis un pro player del battle royale aquí eh no sin bola para mi la victoria perfecto vamos caballazo para la afición siiii hemos repartido hoy tortas como panes en Austin Tessa nadie ha podido contra mal marqués todopoderoso a costa no peleará el mundial pero ganar carreras sí y luchar por el top 5 del mundial también hola para ti mi cola que dice Ibai que diga David que dice el tio a ver si funciona ahora el wifi madre mía que que exterminio he hecho un exterminio esto lo que se ponía primero lacito y puñetazo lacito y patada lacito y tequito me he cargado a Ibai a Julen a DLC el CF ha ido por mi ha fallado al koopa yo me he cargado por debete también no veas como es repartido y encima iba lento iba esperando me ponía primero esperaba puñetazo me ponía primero esperaba puñetazo me lo he seguido cargando uno a uno eso sí alguna que otra ha mandado pero bueno hay hueco si Ibai es lo de menos es unido tienes que preguntar quien ha hecho mejor patada quien ha hecho más kills bueno buen circuito sin tesas para repartir kills termas termas por despedirnos de termas porque ya el año que viene no hay termas si termas termas la costa va a dar un buen espectaculo esta temporada correcto Sergio venga que me han pedido a Mar Marquez en KTM no? pues venga REBULKTM mal, mal, mal soy la única Pramac ahora una única Pramac dos KTMs, una Gas Gas me han copiado Mar Diablo es que Mar Diablo es que Mar Diablo va de de guay Terminal de Guerre va bien el audio perfecto no? va bien no? perfecto siiii otra más likes más puñetazos veréis hoy yo siempre quiero ir pero vamos a ver si me invitan no se me suelen invitar un año si un año no este año se supone que se supone que este año no no pero nunca descartemos nada yo voy al juego arpado y el fin de estoy en la W3 vamos en la siguiente de la pelu yo si me invitan probablemente viernes a domingo este en el paddock y si quiero ir alguna grada para ver las carreras puedo estar en la curva uno, dos, tres y en la última curva yo en la uno fui a estar ese año en la grada de de marque no? no, la de ducati cabrón escúchame el año pasado yo estuve en la curva uno y se mataron los de la rukisca y uno y y en moto 2 se mató en la llogura y ya está en plan yo creo que donde más se ven más caídas fueron en la pelu en la última curva también y en la última curva también si en la derecha no veo caídas ahí en la derecha no veo caídas ahí pero claro yo llevo tres años en la misma cada vez se ven menos caídas la verdad claro yo vi tres o cuatro recuerdo ya tiene que hacer mal día llover o que la pista esté en malas condiciones en plan en Q2 llovió suciao demasiado frío demasiado caliente yo me metí debajo de la grada no me metí debajo de la grada pero escúchame que escúchame que se cayó de locura porque se comió al arbolino y no recuerdo en la uno lo comió pum cuando se cayó el Muñoz hace dos años no? a luego RL el año pasado fue en la Última en la Última en la Última en la Última no salía a tercero pero yo lo que digo es en la 1 en la curva 1 oh! mar diablo mar diablo se pone en eh el punti de mira esquiva esquiva uf conquest ee y te tiro yo a ti ¡Vao! y te puedo aii ¿Te ha gustado como he abusado de tu jet de CLG? Toma, venga a Lombarcao. Compañero de equipo. ¡Dayel, Ibai me tira, tío! A vos ahí te, a vos ahí te. Ibai me tira, paquí. Uy, Ibai, se lo revienta. Tenía como retomado de ahora. Yo como estoy repartiendo, ahora que mira. Sí, sí, sí. Me he quedado solo. Ibai, eres tonto que es el primero, no yo. Ya, ya, a mí me ha hecho lo mismo. Sí, es que no le da pa' más, el paquete le da más. Y uno que va a cao. Bueno, bueno, cuidado. Va a tirar primero. ¿Quién se pone primero ahora? Nadie quiere ponerse primero. Sergio primero. Sergio primero. La gente frenando. Uy, malo. Toma, toma, toma. ¡Triple, Kiri! ¡Fue strike! ¡Ojo! Se mataron. ¡Corre, Sergio! El Julen ha hecho un strike, eh. Toma. ¡Deron! ¡Cola de caballo la he hecho ahí, eh! ¡Cola de caballo! ¡Cola de caballo, amigo! ¡La he hecho una cola de caballo! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Epa! Sergio primero. ¡La esquivó! He hecho un intento y me la he esquivado. ¡Madre mía! ¡Deron! ¿Cómo te vas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se ha comido todo el piano! ¡Lo de locos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Está todo el mundo loco aquí! ¡Tengo aquí la cola de caballo! ¡Toma! ¡Paga muerte! ¡Coba! ¡No! 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 Ojo, Maribel primera Yo creo que no se ha enterado el reto Y este tampoco se ha enterado el Jules El reto es tirar al primero No tirar al tercero, inútil Que ya me habéis tirado cuatro veces así, ¿sabes? Dale tú, dale tú, dale tú, ahora Jorge, revíntalo Pero si güey no, bueno Si me han tirado cuando yo me tercero Maribel no frena Yo solo tiro al primero Yo cumplo las normas y las leyes Hay que ser justo ¡No! Iba por el Maribel, loco Solo se puede tirar al primero, ¿eh? No se puede tirar a nadie más Venga, te elegí de tíralo Yo me bien mola ahora la reto Porque no frena Uy Bueno, ya le he pillado Voy a intentar ponerme en paralelo Y le empujo Uy, 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 uy Uy, uy, me llega a tirar un bache ahí ¿Qué le pasa? Madre mía ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Dónde va el FF? ¿Dónde va ese? Mira la moto, mira la moto Otra vez se va Maribel Tíralo a Mar Diablo Y un brand de jalobe no Vamos Mar Diablo, tú puedes Tirarlo sin que tú te caigas Ahí, ahí, acelera Uy, 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 uy Yo todavía no lo había tirado el primero Uy, que va, estoy ahí Pero no molestos entre los otros Me como la moto No me lo puedo ver No creo Que gana Maribel Diablo, no Diablo Diablo, no Diablo Que gana Maribel Que gana Maribel Última curva No llegamos No, no llego Estaba ya tres segundos Mar Diablo el segundo Y que el tercero ¡Uy, uy, uy, que te gana! ¡Adiós! ¿Qué pasa por meta? Haciendo el trelecito Chuk, chuk Chuk, chuk Chuk, chuk La verdad que Therman para Para hacer challenge Nunca sale bien No sé por qué Esto te hay que hacer En Laguna Seca Sí, Tim Venga, vamos con otra legendaria En Indianápolis En Indianápolis Aragón 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 Acero en el paso Y la próxima Ok, crap A ver quién se sale Hay once Se supone que Tiene que haber un huevo Marquez en KTM Ni tan mal Ahora vámonos con GasGas, ¿no? A ver qué tal queda Marquez en GasGas A ver, circuito legendario Estoy entre Aragón Y Indianápolis La verdad Yo prefiero Indianápolis Mejor Indianápolis 2 Aragón 1 Laguna 1 Indianápolis 2 Madre Indianápolis Aquí en el 22 avión Truco Increíble Ha entrado el guiri El CCT La plague Ojo A por este le podemos matar Pero bien Vea, ¿dónde ponemos? Ponemos a Marquez En Ducati y Lenovo O Mira, Marquez en Ducati y Lenovo Ah, ya ha cambiado Hay un hueco libre Crap, puedes entrar Que a Ibai se le va a ir la conexión Que a Ibai le ha fallado La conexión de Amazon Ah, ya todavía no son las 8, ¿no? Sí Menos 5 minutos ¿Por qué? Bueno Las 7 y 54 ¡Vamos! ¡Sí! Las 7 y 54 No digo nada De Ferminar de qué Y de Jorge Sprinter Y de Jorge Sprinter también Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Vamos gente Denle like Y compartan el directo Eso es, eso es Leake a segundo Vamos a superar los 30 likes ¡Sí! Vamos con los 26 de Dani Pedrosa ¡Ah! Pues vamos allá Salgo 3-0 ahora Jorge, ¿tú quién crees que va a ganar el campeonato de Moto2? Moto2 Uf, pues está bastante reñido Debería de ganarlo Fermín Anderer Que creo que tiene un poquito más de velocidad que el resto Pero va a estar entre Fermín, Alonso Alonso Manu Manu Canet Canet Ogura 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 está desoprecido Y Sergio Y Sergio Puede que Sergio Puede que Sergio Puede que Sergio Ya veremos A ver qué pasa Yo creo que Alonso Que no se quita el gol Es que no se quita el gol Es que cuesta un poco Eh... Quiero usar la nueva la siguiente, Krab Recuérdamelo En la última vuelta cuando está acabando Y aquí está Mar Marquez en Ducati y Lenovo La otra cosa El francés ha tomado por el culo Se me ha cargado Sergio's Green O se ha salido solo Dios, casi me da Vale, mira, ya no voy primero ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! Se han caído Se han caído todos menos tú y yo, David Madre mía Qué matanza ¿Sabes qué significa eso, David? Significa un regate épico Un regate épico Casi me caigo solo por mirar para atrás A Ronaldinho no se le puede regatear, amigo Dios mío, estoy más tiempo mirando para atrás No, no, venga, y no me caigo Pero por la cara, tío, si me he embolado y no se caiga, eh Qué falso el juego, eh ¡Eh! Me han metido tres segundos Me están robando ya Es para incumplir las normas, David Pues no caerte cuando se te embola Uy, uy, uy Toma, no se cae, no se cae No, David Me revienta Se ha matado el mundo ahí Se ha matado el mundo ¡Eh, eh, David! ¡Eh, eh! Que soy yo el primero Ya no, ya no Ahora es el... Dio, dios, güey ¡Hala, coño! Madre... ¡No! Madre mía, tío ¡Qué manqueza! ¡Qué manqueza, amigo! ¡Qué manqueza! ¿Qué ha pasado, eh? Cuidado que viene Nada, pues cositas Cositas Las otras medio, uy Ha desaparecido justo cuando me la comía Marca, Shafety Marca, Shafety Se cae Uy, Sergi Bueno, bueno, bueno El safety car más accidentado de la historia El safety car más accidentado de la historia El safety car más accidentado de la historia ¿Qué está pasando aquí? Madre mía, esta curva que queda ¿Safety car? ¿No? ¡Oye, CLG! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Bueno, 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 bueno Han abusado de mí Dale, dale, Sergio Han abusado de mí en el safety car ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Bueno, bueno! Solo veo muertas aquí ¡Noooo! Se caen, se caen todos ¡Dios, qué está pasando! ¡Qué locura, algo! ¡Qué guapada! El safety car de la muerte Maribel, ¿quién lo vas a saltar? Tíralo, David ¿Maribel se la ha saltado? Se ha puesto segundo, pero... Me la ha comido, me la ha comido Me la ha comido, me la ha comido Me la ha comido Me la ha comido Me la ha comido entera, compadre ¿Qué está pasando aquí? Me estoy comiendo todas las motos ¿Qué? Igual que yo Yo estoy repartiendo aquí Que tengo el francés pegado a mi culo Dio, ¿qué está pasando? No, y me caigo No, 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 gracias Dio, que me caigo Qué locura esa Me la ha comido, otra vez No, 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 que hay gente, que hay gente Dio, tío Joder, tío, pero que hace la peña, tío Se invola el penúltimo contra el último Pero seréis un normales Está loquísimo a tal mundo No entiendes el reto Yaaa Hago Seixia Hago Seixia Agua, agua No, que me lo como Que casi frenando ahí Seixi Car, que nadie tira a nadie Hasta nueva orden Que van todos laqueados, pero yo Eh, Julen, 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 Julen Julen no se entera ni en el clima, la cosa No, me va laqueadísimo La gente ¿Qué coño Seixi? Me cago cuatro muertos El Julen la seixi, tío, es que no me... El Julen la seixi, tío, es que no me... ¿Te tengo que ir volar o qué? No, no, vamos a por el Julen Lo que pasa es que está ya cuatro segundos Pues ya está, vamos a seixi nosotros, hombre Bueno, por el segundo eres el primero, chaval, a por el CLG Anda La cito Dios, se mató Oh, dios Se la ha comido Bueno, bueno, bueno Jaja Que comida Un piloto aquí ha tirado Eh, eh, eh Que rojo Venga, hasta luego Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Ostia, qué guapo, tío Aquí lo ha andado a este chaval El Maribel iba por mí, lo esquivo y tú ibas por la derecha del bujón Y os habéis encontrado los dos ahí en medio, sin fregar, ¿sabes? Me han reventado Yo, ¿dónde lo he montado? Lo intentaré, Duncan, todavía no sé si voy Ya avisaré, ya avisaré La técnica de la daña Me meto por aquí ¡Al puro! ¡Mi hombre lo he hecho! ¡Mi hombre lo he hecho! ¡Hala! Me comió la moto Con el truco fallido Y acabo en el podio, toma ya ¡La moto! ¡Se la ha comido entera! ¡Se la ha comido entera! ¿Quién es el que se ha comido la moto de Ikel? ¿En serio? ¡Madre mía! La moto desapareció en el cielo, ¿sabes? La moto desapareció en el cielo, colega ¡Me cago en mi! ¡Oh! ¡Qué risa, tú! ¡Venga, chavales! ¡El Ikel gaso fondo para más tortas como panes! Jules no gana, ¿eh? El que gana Ikel Segundo nos dio Tercero, Sergio Creos a la nueva Jules ha saltado Dos, Seth y Car Y toda la última vuelta Eh... Circuitazo, vámonos con Laguna Z Ahí, ahí Jules Bien, Duncan, bien A ver, a ver Si la... Repetimos foto Voy a ponerme una prelia Ahora Yo me voy a poner Una caga Vale, yo voy a cambiar a Márquez Lo voy a poner en Gas Gas Pasa que no se ve muy bien el número Pero si lo pongo de test Gas Gas Test Hay un hueco libre Un huequito libre Se llenó Mario FC 26 Mario, espero que estés viendo el directo Porque si no te van a caer Tortas como panes Diluvio Universal Te va a caer Este año los pases son Digitales Vale Me parece bien Como los de Lo diré Los pases digitales Lo diré cojones Como en Superbikes Tienes la aplicación de Superbike Donde sale tu pase digital En la aplicación En la aplicación Pero bueno Después Yo creo que Allí dentro A lo mejor Para ciertas personas Si que habrá pases físicos Tiene que haber pases físicos Por cojones Para los que trabajan allí Para los invitados especiales Y demás Para los vips Bueno Vamos adiós Sabuelo Como si los pases digitales Le roba uno el móvil Si lo encuentras Ahí vamos Le digo Tú le pases Y me dice Si le digo Me señala ahora Y se lo quito Así de fácil Ahí vamos No tengo seding Tío Tengo que construirlo No me acuerdo Creo que era así Me alegro Si en este juego El truco está en saber Dar gas Más que en el Z Ya El Z que te da Un poquito más de velocidad Y ya está Más que velocidad A veces Un poco más de De girar mejor O lo que sea Te ayuda Si algo hace Te ayuda un poco A Cuando das gas Que gire En vez de Irse tanto hacia afuera Pero que Vamos Que si has jugado Al MotoGP20 Y al MotoGP21 Yo creo que Se notó Un poquito bastante Porque no vean Las frenadas Sobre todo Que parece que Frenaba Y la moto Tenga piedad Dice uno Ahí en el chat Que guapo Marquez gas 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 De test Bueno que te cagas Marquez gas A fondo Gas gas Y ahora salgo Perfecto ¿Qué? ¿Qué es lo que se ha ocurrido? ¿Qué es lo que se ha ocurrido? Lo que yo veo Yo creo que No voy a Porque A Ike le ha dado a Krabby Y Krabby me ha dado a mí Cabrón de Ike Siempre está Yo voy a que se están dando Por el lag que me lleva Toma 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 Chavales Que solamente hay que tirar A los primeros No a todos Ahí hay tirarme A mí me han intentado tirar cinco veces Uy Cuatro pulga cinco veces Si quién es Mario primero Mario no sabe dónde sabe Creo que no Y Polasi Polasi todos Todos rectos Todo el mundo recto ahí Dale David ¡Frenasi! 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 ¡Lula! ¿Qué está pasando aquí? ¡Lula! Bueno, bueno ¡NOOOOOO! ¿Qué puede ser? Cargarse al Julen y hacerse esticar, por dios Buena, buena ¿Qué tal, Jaime? Un saludo ¡Mata Mario, mata Mario! Vamos a superar los 30 likes Vamos a por los 40 40 likes y corremos moto 2 40 likes y corremos moto 2 No, no, que no voy primero Eh, eh, el Julen, el Julen Está muy bien Bueno, Julen gana ya No, David, vamos, tira un poquito y lo pillamos Nooo Yo creo que sí, que llegamos Ah, mira, está frenando ¡Para que a muerte coma! ¡Dios! Me he comido el muro solo No, hijo de puta ¡Dios! ¡Hostia, la moto! ¡Arriable, inmolate! No te creo, si me come la moto Julen ¡Ah! ¡Jajaja! Chavales, me acaban de quitar la Lola Penalty, ¿vale? Me acaban de quitar la Lola Penalty ¡Ojo! ¡Mirad el directo! Chavales, mirad el directo ahora mismo Mira, 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 mira Iba a hacer la Lola Me tiran Respaneo Me tiran Y me quitan la Lola Penalty por la cara, ¿no? Me acaban de quitar la Lola Penalty por pena Increíble, vamos ¡HOLLO! ¡YULEN! 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 ¡YASEL Cabrera! ¡Un saludito, amigo! ¡LIKI CASA FOUNDO! ¡Dios, madre mía! Esto es un campo de muertos ¿Qué está pasando? ¡Ojo! Voy primero He pasado de último a quinto Todos a poner primero ¡Involación total! ¡Involación total! ¡No, no, no, no! ¡Dios, se cae solo! ¡Se cae todo! ¡Estoy como una moto que está en medio de la trayectoria! ¡Si, mi moto está comido! ¡Pues no me he caído! Madre mía, el SF, que lagazo me lleva el compadre ¿Has visto eso, Joaquín Ator? Me han anulado la loss, la penalti, eh A ver, es que con el lagazo que lleva la gente imposible Recordad, después de ver el directo, la carrera de Jerez Primera vuelta El juego me quita la loss, la penalti, por pena Si te fijas, todo el mundo tiene un puntito y... Uno, 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 uno Jorge, un Lorenzo Marquez ¡Lorenzo Marquez! ¡Lorenzo Marquez! ¡Lorenzo Marquez! ¡Toma! Me has quedado... digo, me lo han reventado ¿Lo he reventado yo? El SF primero ¡Hue, a poner el SF! A poner el SF, CLG, MLG, el DNC ¿Dónde va? Tío largo Lo siento que atrás Ha frenado, ha frenado Baja, baja ¿Está haciendo sitio o qué? Están esquivándonos ¡Ah, cabrón! ¡Pero cómo vuelve a pista así! ¿Qué ha hecho ahí? ¿Cómo vuelve a pista así? ¡Pero mira ese encima de la moto haciendo la croqueta! ¡Ja, ja, ja! El piloto se ha caído con la moto, no se ha caído de la moto y estaba dando portereta, ¿sabes? ¡Atención! ¡Mario primero! El SF y te he dado a ti Por poco tiempo ¡Pasa, pasa! ¡Yo le cruzo a la moto! ¡Mario está haciendo el pino fuerte! ¡Va haciendo el pino! Dios Espérate que lo reviento, lo reviento así ¡Y yo también! ¡Ja, ja, ja! ¡Me mire por el interior! ¡Diu, diu, diu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me cago en la puta! ¡Madre mía! ¡Dios mío de mi vida! ¡Va a ganar Mario alias el trapecista! ¡Jorge, tira luego que no puede ganar así! ¡Dame el volterete! ¡Se va a caer solo! ¡Le va a poner la presión! ¡Mira, mira, mira! ¡Va a... de un lado a otro lado! ¡No puedo acercarme! ¡Está haciendo la barrera humana! ¡Es Mario el trapecista! ¡El artista de la pista! ¡Mira lo que hacen! ¡Mira lo que hacen! ¡Madre mía! ¡No! ¡Es que era imposible, era imposible, era imposible! ¡No, no, yo no quiero, eh! ¡Toma, toma! ¡Toma, te engancho! ¡Aparta! ¡Dios! ¡Aquí le he metido! ¡Tira los nervios! ¡Adiós! ¡Dios! 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 ¡No me van a dar! ¡Dios! ¡No me van a dar! ¡No me van a dar! ¡Dios! 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 Eso solamente, ¿no? ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad, chavales! ¡Es que os fue de la ansia y el karate kit que lleváis dentro, eh! ¡Es que os fue de la ansia y el karate kit! Tenéis el link de la Prima Prama En mi Discord Enlace en la descripción a mi Discord Te unes y en el chat general de mi Discord Tienes ahí el link para el mod De la Prima Prama Bueno Continuamos para Bingo Ahora toca un circuito legendario Aragón Storill, Laguna Buena posición Totalmente Donington Donington no sé yo Bueno Donington La penúltima curva es mortal para involarse La última un poquito Las dos últimas curvas Y hay una chican Para recortar encima Sí, es todo perfecto Vamos a llegar A la última curva juntísimo Donington es el paraíso de la involación Donington Park Bueno, ¿a dónde ponemos a Mark ahora? Hay que ponerse ahora un involador A Binder Sí, buena esa Mark Marks en Aprilia Yo no le veo, eh Yo no veo eso Breno ya hemos corrió Donington no hace en Kamekameha Escúchame Austria estaría muy guapo, eh Austria estaría muy guapo En la chican Hay fácil ir volar con uno que no voy a Austria también terita, eh Tiene muy sabor que ella La antepenísima curva ¿Crees que esto a partir de ahora Aaron Canet Al quitarse la presión del auditor Empezará a ganar carreras como un animal? A ganar carreras como un animal Lo dudo Pero ganará más carreras y hará más podios Probablemente Es que Moto2 es una categoría muy Muy igualada, eh Muy difícil Y probablemente Canet Siempre se le ha dado bien Austin Tesas Y puede ganar o hacer podios en Austin Tesas, eh Ahora que viene de la victoria Portimao Austin Tesa la va a coger con ganas Siempre se le ha dado bien Austin Tesas David, mira que punto de mira tienes Puede hacerlo bien, eh Canet en Austin Aquí Es verdad, estamos con una línea de wifi o... Ah, pero eso no lo ha barrillado todavía TheRoll sin wifi Mario sin wifi No, mira Has visto TheRoll primero Tú solo No, dice la línea del wifi Ah Estamos todos sin wifi El francés tiene dos líneas, tío Con la cara Más cerca del servidor que está El francés dos líneas Cuando hace nada o que cuando hace bueno Salgo séptimo Uy, TheRoll, como salga bien Le van a llover Voy sin wifi, chavales Pues nada, vámonos Todo listo y preparado Márquese la premia A mí me pone que tú tienes una Y que Jorge tiene una Márdiablo dos líneas Me pone a mí, eh Márdiablo dos líneas Márdiablo dos líneas Sergio dos líneas Y el Cese también dos líneas Y David también dos líneas Ha bajado Ha bajado El CF sin líneas No me pega La abuela una DeRoll, ninguna También Celg, una Mario, ninguna A Sergio lo ha bajado A una Yo, una Y que no están ítidos No están ítidos Pero Está todo el mundo en la casa hoy Mi esposa trabajando desde la casa Los dos niños cada vez Hay tormenta Pero bueno, centrémonos en las patadas que se vienen ahora Como se caiga en la salida Sergio, nos la coma todo porque empieza a rebotar eso Yo me he quedado parado Yo estoy en una esquina así que no creo que me la coma Mierda, me he escapado, como ya Yo igual, yo aquí a la izquierda Tres segundos de penalti Ya no gano la carrera, pero puedo repartir totas Ese sí, bueno, ya tengo la misma moto Uy, venga, echan al guiri Pero no volváis a la trayectoria sin mirar Iker me ha reventado Venga, Sergio y yo, al suelo El Sergio ahora Mira cómo comemos aquí Y yo, triple caída Uy, casi le da LCF primero Me estoy librando Bueno, y tiene el podio de repente Para, para Ah, mira, ese está aquí delante Yudiu que hace y lo intenta tirar y se cae solo Lamentable Bueno Ya ves Ojos, lo engancho Se cae solo Se cae solo No, no, no ¿Dónde estás? Uf, casi No te veía, me creí que me reventaba No, no, no Venga Joder, tío Puto juego de mierda Soy de piedra Ojo, jo Venga Como reparto Yo estoy repartiendo Venga Y Iker haciendo el invertido Hay que repartir aquí Uf, uf, uf Símbolo a uno Casi me tiré Tía, que respaneada más rápida La moto, la moto Dios Mejor caerse, sí ¿Cómo han tirado a Sergio? La han reventado ¿Eh? ¿Cómo te han tirado? Una Aprilia, no sé quién ha sido Yo igual me revienta y no sé quién es Lo que pasa es que el francés va haciendo el pino a veces también Mira Jorge ¡Mierda! Tremendo motocross Que me han descalificado Tremendo colacao Me han descalificado Hola, Silvia Desde ahí se va a ver unas piñas Desde la cámara de televisión ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! Uy, bro A ver, chaval Con no tocarme gol de la llamada Me... Me escudo la grada Mira los tres al suelo ¡Mierda! 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 Tremenda en la cuarta jajajaja es que recuerda un poco tío es última vuelta ojo, quien gana como me freer la cara no 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 dios dios la que me he metido la salvo la salvo bueno motocross con binder uy Sergio hacemos 6 tías espera que llegue todo el grupo dios se mataron no te tiro no te tiro ahora cuidado como van esas tortas como panes ya casi termino dios dios el grupo que viene ayuda llega todo el mundo ahora uff el grupo de la muerte este dios a ver a alguien volado en que me voy a dar no me tires primero dios no puede van todos recto dios 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 la cito la cito toma dios dios que me caigo dios los dos al suero el mario el mario invertido bueno la que le vamos a dar gana mario gana mario hay que tirar primero david no mi no 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 pero bueno la que pasa con esa moto y gana mario y se tira de la moto solo después de hacer 2 millones de invertidos y de pinos y de pinos en mi cámara pensaba que el primero se embarcaba el muro del lag que llevaba que locura la carrera es un espectáculo eh bandera negra jorge sprinter gana el que va haciendo el pino jaja maldiablo y que con sanción a ver cómo ha quedado la clasificación final de esta carrera 26-0 lcf como allá ha sacado un segundo de vuelta rápida exactamente para proceder con las habituales entrevistas después de la carrera y dos decimas y dos milésimas 1,002 bueno siguiente circuitito vamos a ver que ponemos yo creo que un rebelde no si si para las embolaciones una invitación o algo me quedo congelado aquí venga chavales vamos a intentar llegar a 40 likes siiii y corremos moto 2 y moto 3 líquenas a fondo no voy a como tratar de esto en cargar hoy está todo el mundo en casa metido usando el wifi a full de mando si tuve que cerrar el juego no no se me quedó bloqueado en la pantalla la última casera venga vamos allá llevamos exactamente una horita vamos a ir ojo se ha bloqueado entra top ya se donde la voy a preparar ya se donde la voy a preparar voy ahora con nakagami kamikaze kamikaze ah falta bai el rey de la simulación yo voy a ir con alex marga Ibai que se le ha caído el wifi Mala conexión con el paquete de Amazon No, dijo menos que a las 8 se tenía que ir Sí, lo ha dicho Yo no he escuchado nada, la verdad Sí, pues lo ha dicho antes Antes de empezar directo, lo ha dicho Sí Bueno, vamos allá Séptimo A ver si sale el Nakagami primero, hombre Jorge Si llegan los 100.000 suscriptores hace un 24 horas Sí 24 horas sin volándome contra tu cabeza Hostia, me rentaría basto, eh En plan, muy top Al día siguiente ibas a tener que llamar a la farmacia para que le darían todo el neurofren que estaría ahí en el almacén No sé lo que es, pero yo encantado Oye, pues para ti ya es para el dolor de cabeza Yo sé que era estropillado Yo para eso me compro una de mi cranea Ojo, me ha cagamé segundo, eh ¿Iker? Uy, Iker ¿Quién sale primero? Una de mi cranea Yo no Iker, cola No, yo no Iker, te va a caer un cola caos Sale Jorge primero Porque yo me he quedado a parar la salida Iker, le va a caer un cola caos Mejor aguita Que no me gusta el cola caos ¿No te gusta el cola caos? ¿Qué te gusta, hijo? ¿Nesqui? El agua A mí, a mí nada Yo siempre he sido de cola caos Pero últimamente estoy usando más Nesqui Yo he sido siempre de agua No me gusta el cola caos Creo que ya es de agua Comes Exactamente Me encantan O sea que eres Doña Croqueta eres, ¿no? Bueno Se podría decir Que tenga ciertos parecidos Ojo, hay un hueco libre Sí, el Giri que le han echado D46 Ese es uno, otro Este va a salir porque Antes de salir Lo tienen bloqueado Iker, yo de ti Se la tenía bien, ¿eh? No, no Estar con segunda fila, chavales Segunda fila A los tres primeros Los tengo ya Target ¿Quién va primero? ¡Nadie! ¡Joderón! Pero no se ha quedado afuera, tío Mira, el primero La que le vamos a meter Se me había quedado Se me había quedado Tanto al huevo Frenado Me voy por esta trazada ya Mira, yo hago así A ver quién me tira Me he pegado aquí No, hombre, no Me atago yo la curva Bueno, ha tenido que levantarla Para activar a... Mira, mira Me salió bien Me pongo en segunda Ojo a los bordeletas ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ay, Dios que me tira Justo Iker con el alazones, ¿eh? Casi me la lías, tío ¿Se come la curva? La descalifican, ¿no? Dios, ¿qué está pasando aquí? Toma Otra vez No me estáis dejando correr Ni una curva, cabrones Y me tira el bache Venga ya, hombre ¿Qué robo es este? Dios, Dios Dios, ¿qué está pasando aquí? ¡Hola! Esto no es ni medio normal, ¿eh? Tira en el suelo Bueno, se va por la otra trazada Ya O sea, vale Un par de impolación y un séptimo Yo no le doy Yo casi se ve bien el muro Me caigo Un piloto sale del muro Otros dos en el muro Yo voy último, madre mía Yo iba último hace un segundo Haciendo homenaje a Nakamura Pasa, de último a séptimo Sin hacer nada Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Madre mía La curva 1 es perfecta para la mega involación No Bueno Tío, la moto Dios, ¿qué pasó ahí delante? Cuidado, me lo como Dios, la que le he metido Madre mía Salgo del muro Te he mandado al muro Dios, te lejé en mi cámara Te he comido un poco Y no veo a dónde ha salido disparado El lag cayó y aquí Madre mía Todo el mundo Reto la chican Se buguea mi piloto Tío, esto que es Tío, ¿qué está pasando aquí? Adiós ¿Quién? Dios, mentira ¿Quién me ha tirado o cómo se ha caído? Imposible Por la cara Estoy último por la cara Y estoy el que menos está repartiendo de todas las alas soy yo Y el que más está repartiendo de todas las alas Vais a morir todos Vais a morir todos Reventad, reventad Madre mía El primero debe de caer ya Se cae solo encima Solo más rabia Dios, me tiró Bueno, la moto Aparta que va más lento que el caballo del malo No, maldiaulo Tío, voy último ahora yo Cabrón, si me has tirado mi ante, David Dios puta No faltemos, no faltemos Un 60, ¿no? Para la última vuelta Sí, sí El francés El francés abre en él Oh, se ha vuelto Madre, lo que salió aquí Se cae Bueno, el crab El crab A matar El crab El crab Yo, el grupo Cae ahí Son hormiguitas Bueno Buena esa compañero de equipo Te falta uno Bueno Que tengo el trato de la pander moca, hermano Te frena en plega recta Cuidado, Iker, que te revienten Yo freno, hermano Porque Cuidado compañero de equipo Que te caes Lo siento mucho compañero de equipo Pero vas a morir Hostia, Iker Hasta luego, hermano Bueno, Iker haciendo el pino Repartiendo Sí, sí Es que Ya, ya Me ha puesto en la cabeza El piloto Me tira toda la carrera Último Sufriendo Lo que no se ha escrito Se lo llevo por delante Ahora Toma, toma y toma Paca, muerte y coma Toma Que alguien se coma mi moto Que alguien se la coma Uy Ese Toma Yes Otro, otro, otro Madre mía Que carrera, loco He estado último Como cuatro veces Me han tirado sin sentido Me he caído sin sentido Y hago podio Increíble en Akagami Yo te he dado Pero no se he tirado Correcto Porque he utilizado La Alex Neta Yo todos con Long Lab Casi todos, eh 4, 5, 6 La mitad de la parrilla Con Long Lab La mitad de la parrilla Con Long Lab, chavales Dios, este challenge Está guapo, eh ¿Qué estáis jugando Con los dedos de los pies ¿O qué? Bueno, algunos van jugando Haciendo el pino, eh Venga, otro circuito Legendario toca ahora, ¿no? Que es la primera curva Laguna seca Laguna seca Que Sergio lleva todo el directo Pidiéndola Venga, va Vamos a poner laguna seca Porque ya nos queda Otro circuito Oh, un hueco libre Hay un hueco libre Quien quiera que entre Me pongo ahora A Marker El normal Yo ¿Quién me pongo? Eh Joder Alex Rains Yo me voy a poner a Besecky A Joami Yo No Joder Me la cambio Me voy a poner Me voy a poner A mí mismo ¿Qué hago? ¿Prama? Desde que salió Está un fiel con él Martín Creo que me ha dado tiempo Creo que me ha dado tiempo Ponerlo Que me he puesto Yo a Miri Y de repente veo Cuatro Repsol Y digo ¿What? Tres Repsols Cuatro al final Toma ya David Crab Sprinter Isabel Yo me puedo tomar Para la siguiente partida Nos vamos a poner todo Eh La Ducati Y Lenovo Y solo El francés Evidentemente O el Guini Van a ir Con otra moto Vamos todos Con la misma Y todo el que no sea Del grupo A por él Esa idea Te la deía antes ¿Eh? Sí, sí, sí Todos pintados Con la misma moto Exacto Ahí no veo la excusa De que me te llevaste uno Que no era Ahí, ahí, ahí Vamos todos pintados Con la Ducati Y Lenovo Todos de rojo Menos el francés Y el brasileiro Que van a sufrir La ira de los dioses No, porque el brasileño Se pondrá la Ducati Se la cambia Hoy hace un tiempo A ver en qué puesto Salgo Perfecto para acabar El fin de semana Y el segundo Y el primero Igual que antes No, eso es De repero Otra vez No, eso es De repero Sexto Bien, chavales Vamos ahí Si tú frenas En la salida Estoy listo A reventar Aquí como fren Le van a reventar Contra el muro De la izquierda Es muy estrecho Bueno, bueno Ahí se puede liar Está difícil La una seca Para mí Me voy a caer Como loco El crack ¿Quién queda por dar? El brasileño El brasileño Caipirinha Dale O comer Los 40 segundos Gamer Se llama Gamer Michel Gamer Michel 85 O sea que Tiene ahora 40 años El brasileño No Ahora si es del 85 Compre 40 No 40 años No puede tener O 39 Es verdad Es verdad Pues yo voy a cumplir 35 Y soy del 89 Yo soy del 83 Tengo 41 O 4 años 4 años más 39 39 hermano 39 Cumple Como le tiembla Baila Baila Con Ring La Yamaha La Yamaha Tiene al boleteleva Va bailando Tiene al boleteleva La Yamaha Y se escapa Viene la buena esa Y se va para el muro Ojo Uy Uy Dios Casi lo reviví Casi lo reviví Cómo ¿Quién es el de la Yamaha Tío Que la Yamaha Ha pegado Una moto Volando ahí Y me he caído Joder Tío Que la Yamaha Pegado Se han tirado A los 3 Que íbamos detrás Suya A los 3 Al suelo Estaba resbaneando ahí Mira, mira ahí delante Tú en el muro ¿Qué está pasando aquí? Se han ido todo con el primero Greg WTF Y yo casi lo engancho Casi lo estaba en el delfito Ya ves Toma Yo el Kravitz Al suelo Se va por fuera Tiene una moto volando aquí Uy 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 No me hace invertir Y ese Valentino Rossi bro Madre mía Me ha salido bueno Oye Te lo doy Hostia Los siglas Primero y segundo Esta curva es perfecta Tío Esa curva Esa curva Los 3 al suelo ¿Y vos? ¿Qué está pasando? La última curva es perfecta Para reventar Es que lo sabía Me lleva largo Y justo Reaparecía ahí Todo el mundo ¡No! Y se cae solo El primero y el segundo Se cae solo Se cae el primer Y se me cae en la cara El francés Se esticar Se esticar Buena esa Buena esa Buena esa Buena esa Ojo Toma pizzer Ensalada aceitura Madre mía Piza de puñetazos Ojo Digo hola que le anda por detrás El show Se lo ha cargado Tras tra por detrás Arranca Dios como reparte Uy que me caigo solo Como a la del calamar Un minuto ¿Qué es lo que? ¿Mostro? ¿Ya me caigo yo? ¿Qué pasó aquí? Pues yo Esquivando La inpolación Me caigo solo Toma Pac a muertes Y coma Pero vaya miñeera de moto ¿No? ¿Qué haces? Para diablo Recortando la chica Se choca con mí Y se cae ¡No! Dios No me caigo Ha sido lamentable Derole, confiamos en ti, mata al francés Voy, voy, voy En la 1 Y vos, se matan ahí Y me lo... A ver, se cae solo Ojo mal Se hace el resto y no le da Lo pas Me está pegando patada Esta vuelta que sea limpia Vamos a por el primero Voy a hacer la última vuelta Ahora o nunca Se supone que se va a ir Mataron, mataron ahí delante No, no, no pillamos, eh Mataron, mataron al segundo Derole, se habrá ido a una No, no, Derole, no No me lo puedo creer, tío Derole acaba segundo Yo te cubro Dio, el CF se va contra Sergio Dio, qué placas que le da Toma Dale, dale Dio, dio, dio Dio, a ver, la triple Ahora, Derole, involte en la última curva Sin frenar a tope ahí No lo engancha, no lo engancha Aborta, aborta Aborta, aborta Vamos, Derole, que acaba segundo Va Uy, Sergio Dame, dame, dame Bien, bien, buena esa, buena esa Dios, la croqueta Celebration Todo bien, Jorgito ¿Y tú qué tal? Saludos, amigo Link en casa fondo 36 de Joan Mir Vamos a por los 46 de Valentino Rossi Link en casa fondo Si no, la siguiente carrera será la última Última carrera, chavales Todos con la Ducati Sí Todos con la Ducati Todos de rojo, Lenovo Y vamos a ir directamente a por el que no tengo una Ducati rojo, Lenovo Así, pero a por él, sin correr Cae, respanea, lo tiro Cae, respanea, lo tiro Así, constantemente Y encima, calvo Encima es calvo Encima gana el francés calvo Toma ya Madre mía Sí Enhorabuena, François François le petiz Bien, Joan, tercera posición Te he visto a Finno repartiendo Venga, que a la fin y media juega a España a Brasil Bueno, cogemos todo a la Gresini, mira de nuevo Porque la roja es más agresiva ¿Dónde corremos? Aragón 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 Ya verás, simulación Mira, todos con la Ducati Jorge o algún piloto en concreto Lenovo, Lenovo Da igual lo que sea Todos con Lenovo Y los dos franceses y Lenovo Mira, es la que le vamos a dar Y a por el FF Ah, vale A por el FF Y que se va Tiene miedo Vea que hay dos guiris, ¿eh? Puede haber un tercero O un cuarto Contando a Gamer Se puso la moto Se puso la moto también Alex 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 Alex, como no te pilles a Lenovo Vas a salir con Carden Alex Alex Bien, te he puesto a Lenovo Bien, bien, Alex Te he visto refiero Te he visto fino Dos objetivos Dos objetivos Tenemos dos objetivos El objetivo es Reventarlo Hasta que diga Me salgo de la sala No termina la carrera Última carrera del directo, amigos Dios, la que le va a caer A los FF Ojalá zarga en primer y segundo Pero no Si no, no importa Dejamos pasar Nos quedamos parados Y que ellos pasen El brasileiro Yo creo que no No va a hacer nada Porque Nos hemos caído 20 veces En alguna seca Y no lo he visto ni una vez En toda la carrera Y mira que nos hemos caído Que Maldiablo ha aparecido por ahí Me ha gustado como Maldiablo se asalta la chican Y yo que estaba respaleando En la chican Se ha chocado conmigo Y se ha ido a la mierda Iba todo feliz Recortando la chican Y de repente Viva Es algo séntimo Los giri Bueno, salen octavo Y un decimo Verás que algunos se lo comen En la salida O le pal De ¿Quién falta? ¿Quién falta? El francés y el brasileiro El brasileiro Antes no lo dio a listo Nos comimos el minuto entero ¿Qué tal, Nahuel? GG La que se va a liar aquí En la última carrera Aquí se va a liar Pardísimo Todos de rojo A por la moto azul Y a por la moto amarilla A ver A los Jorge Sprint Azul y amarillo A por ellas Vamos a exterminar A los franceses De esta sala Pero tiene que ser En plan Un acoso No dejarlo Que ni respanee La moto ahí Intentando salir Que no salga ¿Sabes? Lo tenemos que bloquear Mira, eh ¿Quién se ha puesto La Lenovo En negra entera? ¿Ese también va a morir ahora? El Lenovo de test El Lenovo de test Ese va a morir ahora Salen todos detrás Yo le dejo Me quedo parado Me quedo parado Tío, que lagazo Pero tío Que lagazo Hijo de puta Yo digo ¿Qué está pasando aquí? Me lo he cargado A la de la Yamaha Es el CF El que va de negro Vas a morir el CF El brasileiro primero A por él Yo voy último La que me ha ido Ya lo tiraron Sextygar, Sextygar Hay que matar a esta gente La omeja negra, ¿no? Tío, que lagazo otra vez Tío No puede ser Mira una moto volando Otra vez que me come una moto con lag Todo el salzuelo aquí Mira, mira, mira ¿Qué está pasando aquí? ¿A mí no? ¿Pero quién es el del lag? ¿El Alex? No, le dices que ahí va, ahí va Joder, tío Se que ha pasado Se la han comido Mira Y otro mundo se ha comido mi moto En la moto Ahí está el francés El francés Son dos franceses Primer y segundo A por ello No, muere Muere La moto que ha aparecido ahí ¿Qué es eso? No sé quién es Soy yo, cabrón Ah, vale Como se está enganchando Los dos primeros que se van Se han enganchado Al final Se mataron Mira a otro infiltrado El Lcf Hay que matarlo Me voy por la Lcf No, mar diablo Uff Se me cae por el piano Ah, saque yo solo Saque yo, por favor Se cae, se cae Se cae Viene, nos da aire Pues tú muere Venga Dios mío, me cago en tu moto, tío La que le he metido Dios, casi me cojo Y va tuya ahora Nos saca toda la recta Casi nos la remoto Que nos saca toda la recta A por él Coe, coe reú Fue mar diablo Te gusta la Semana Santa, claro De toda la vida Mis familias siempre han sido muy Semana Santera Fue mar diablo Lo que pasa es que a mí me gustaba La Semana Santa de antes La de ahora De plan Solo recorrido oficial Como si fuera Es un circuito de Fórmula 1 Todo lleno de gradas Y tapar por todos lados Y no puedas ver nada Me parece una estafa Me parece un negocio Y no es Semana Santa Real A mí siempre me ha gustado La paloma Que tenía que cerrar Sus candelabros Para poder pasar por el callejón Molaba bastante O sea, que el primero No lo pillamos ni en pintura Yo lo he cortado Tres décimas en el primer sector Y a ti, Antonio Morales Rodríguez Tío, como se están repartiendo aquí A ver, es verdad Se supone que la Semana Santa Es algo religioso Espiritual Y la han convertido en un negocio Toma ya O todo su pollo, ¿sabes? O sea Lamentable Debería de Hasta que no lo quiten Eso Deje de ser un negocio Debería de llover Casi toda la Semana Santa ¿Sabes? Sí, exacto De castigo De castigo De castigo divino Uy, si te ves que hay Con algo he hecho Es puesto Los camiones Y ponen Parte de De Algunas Partes Como si fueran De estos Chicos de la Biblia Dios, no pilláis Al guiri Yo lo estoy recortando Yo lo estoy recortando Por si me traes por aquí Se la ha cargado Se la ha cargado Me lo cargo Me lo cargo Me lo cargo Toma Se va Se va Se ha salido Senticar 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 No, la moto La moto La moto Que alguien se cae En mi moto Por Dios ¿Qué está pasando aquí? Se llevaron a Bautista Enredado ahí jajaja uy dios dios como estoy repartiendo ee ee francés francés a por el toma le voy a echar un bucake le voy a echar un bucake se lo reventaron y un de frenado por delante y tu por detrás no voy a que guapo loco jajajajajaj no cabron te veo dios que me cae una motocina dios que esta pasando 60 60 vamos a esperar al francés otra vez vamos a esperar al francés vamos a esperar al francés todo el mundo para abajo donde esta el francés ahí viene ya se lo ve venir freni todo de la yamaha jajaja jajaja déjalo pasar a ver si los primeros hacen 60 dejad de la yamaha que pase que se confíe vamos ahí acompañándole puma se la ha cargado a sergio de la yamaha se ha ido largo y se ha cargado a sergio vamos a esperarlo todo el mundo ha equiparado que reaparece delante mi dejad que la yamaha se ponga primera mira esta haciendo el invertido se va por fuera bueno la yamaha que se va a caer sola ahora 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 a por el se cae solo de miedo tiene miedo se cae solo de miedo 60 car 60 60 aquí parao 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 donde esta si no lo veo esta esta cogiendo la yamaha no el brasileiro no oi guiri ya lo hago a la recta eh toma jajaja se ha cargado al diablo jajaja lo ha grabado en 4k dios en la que la han metido ojo que gano se ha cargado al francés se ha cargado el francés se ha cargado el francés donde esta el francés este quien es el brasileiro Se cae el brasileiro Y hago podio, como ya Vamos, siii Que pasa de ultimo a podio Mira que ahí se come la moto Se la comí una moto La llamada queda parado Venga, ahora hay que elegir otra moto, otro color Otra, otra Si, otra, otra Si llegamos a 50, echamos otra Si no, esta será la ultima Se fue Se fue Venga, hay que elegir otra, otra, otra moto Una que se ve mucho Es la de Takao El suyo seguiría una Ducati, no? Que más tocha En plan, todos con la VR46 Venga, si, que corre más Si cualquier cosa hay que ir detrás de alguien Puesta rápida, 2-0-2 Todo Ducati La Gresidi, Nakagami Todos con la Gresidi Venga O todos con Nakagami Todos con Nakagami Todos con Nakagami Si, todos con Nakagami creo que es más Milagro Ahí está el milagro Pide que el milagro Está pidiendo que el milagro Es el José da Mene Ahí está Pues, circuito Uno bueno de invulaciones Sepán, sepan Cuesta en Soriri Ah, mira, Soriri, verdad Mejor en la curva uno de... No es... Malo, boom Es que somos todos... Todos somos igual, tío Menos el brasileiro Que el brasileiro es demasiado malo Y si, hacemos... Adiós, ha entrado un francés A poner, a poner Vea, todos con Nakagami Mega rápido que quedan 20 segundos Rápido chavales, Nakagami LCR, Edimitsu LCR, Edimitsu Corre Sergio Vamos Sergio Balloon Nakagami Como vas a hacer Vale, bien, bien, bien Se la han puesto todos Asnar y el Gamer Vale, perfecto Contra la Prama En Storil, ostias mil En Storil, ostias mil En Storil, ostias mil Bueno, todos los he preparado para Abusar de la peña Al francés de antes Te le hemos dado una El CLG y yo, tío Y yo le he dado por detrás A la vez, a la misma vez Toma Ni a cosas hechas sale eso, eh Ni a cosas hechas sale eso, tío Uno por delante y el otro por detrás Viva Viva Sandwich Oh Que buena Que golpeazo Va a salir la moto del circuito Vale, Storil, ¿no? Vale Con el hierro Bueno No sé qué hierro ponerme, tío Si el 55 o el 40 Sale en octavo y último Si sale uno al lado mío Que ese se va a comer del muro De la derecha Yo creo que si frenamos todos No les da tiempo, eh, esquivarnos Yo creo que sí, eh, frenamos todos Si, si Frenamos todos Y después vamos A por el brasileiro y a por el francés Que llevan las motos diferentes No, mira, todos los nakagami ahora Esto me hace una risa Verás tú ahora, todos los nakagami Jajaja Venga, vamos a darle listo, chavales Bueno, falta Voy rapidito, que es que he estado escribiendo un mensaje Falta el brasileiro, eso no lo voy a dar nunca, tío ¿Cuál es el último ajuste? ¿El del número más alto? Oye, a Joaquín Arti y Jesús de nuevo en el chat Oh yeah El reencuentro El último ajuste siempre es el del número más alto, ¿no? Cuando no va a... A perder Tres, se me ha bugueado ¿En serio? ¿Qué pasa, Sergio? Me ha bugueado Me ha quedado mitiloso No, 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 no No pasa nada, yo vi con Marquez en el divisio Déjalo pasar, déjalo pasar Ahí viene... Coño, que lagazo Yuuu, ya se han embolao La moto no El hombre la... Madre, madre, madre Que me han caído los dos motos encima, tío No, estoy increíble Te va a caer los dos Se cae otro Me tira No, no, no No, no, no Dejalo que cojan por lo menos un tantito Porque si no se los van a salir Dejalo que se pongan primero, tío Dejalo que se pongan primero Deja 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 que se pongan primero Yo, el de la primera Todas las hay de vicio contra él Que ha frenado aquí por la cara Toma, se la ha cargado No, no Que te como Muro, 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 muro Que no pase, que no pase Toma ¿No se cae o qué? La han metido en una Se cayó ¿Dónde estás de la prama? Dejale pasar Míralo Yuu, es la que me va a ganar a mí ahora ¡Dios! 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 La ha caído encima la moto Madre, madre Mira, mira Ha reaparecido ya Súper rápido Sí, sí, está primero Dale, dale Ahora todo por aquí Ahora aquí, todo el resto Todo el mundo todo el resto aquí Y hola, que le van a meter ¡Ja, ja, ja! Espérate, espérate Que respané y le doy Respané y le doy ¡Uy, guau! ¡Dios! Me lo he caído Para el Sergio, perdón Madre, madre, madre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Dios! Estoy con el brasileiro aquí Estoy con ellos, estoy con ellos Estoy con los dos La ha dicho de espero Dejadlo que pase Esperadlo y dejadlo que pase Que estamos muy atrás, eh Si no, no van a llegar Le di a alguien ahí Le di a alguien ahí Le di a alguien ahí Mi moto se ha cargado a otro Madre, madre Le vas a dar la recta Y nos vamos todos por ahí Claro, claro Que pase la recta Y le damos todos a por ellos Se la come En plena recta Toma allá Y el de la Ducati Va atravesando gente Y no se cae, ¿o qué? No se cae No se cae Mi moto está fuera del circuito No se cae 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 Si no o no que me hace No se cae No picco No puedo una No se cae No o no cuento Estoy pensando en la recta Se cae Está por la cara Madre mía Estoy llorando de la risa Me cago hertó Todas para dos Estos para dos Estos para dos Aquí El muro El muro Que lo pase ¿Qué está pasando? ¡Ha pasado, ha pasado! ¡Dargarle! ¡Dios! 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 ¡Se ha caído! ¡Se la ha cambiado al otro! ¡Mira, su loco! Desde la Ducati se la ha tragado entero también Toma, un tío que lo ha tirado ¡Adiós, Evan! ¡Tranquilo, tranquilo, Kaiset! ¡Uy, la prueba! Ese ahora es para un lado y hace no se cae ¡Ahí va, ahí va! ¡Tíralo, tirarlo! ¡Toma, cola de vaca! ¡Madre mía, Kakámi volando! He visto a Kakámi volando sin moto ¡Mira, mira, la Ducati! ¡Yo sé, caen en el respawn ahí que no me hace! ¡Ojo a los dos juntitos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Recto! ¡Toma, me lo he cargado! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que me da por detrás! ¡Me he cargado a tres! ¡Me he cargado a tres sin querer! ¡Dejadlos pasar la recta! ¡La recta principal, dejadlos pasar! ¡Dios, se la han cargado! ¡Involarse, involarse! ¡Ah, el primero, el primero! ¡Aquí ya por el primero! ¡Que se va, que se va! ¡Es verdad! ¡Toma, hombre, la red! ¡Vale, mira, mira, ahí delante! ¡Ahora, Josué! Es que empecé ni nadie, ¿no, Josué? Entonces, tú te tienes que meter, Josué, en el juego ¡Tú tienes que irme en las salas que hay! ¡Si merece la pena, no! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La curva uno de la muerte! ¡No! ¡Al diablo! ¡Dios! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva una puta pica contra el suelo y ha salido disparada! ¡Había una puta que ha salido disparada! ¡Había una puta que ha salido disparada! ¡Al cielo! ¡Pero a la velocidad de la luz! ¡La ha hecho pum! ¡P'arriba! ¡Pero del tirón! ¡Madre mía! ¡La carrera más loca en la historia que está pasando! ¡Dios! ¡Me he venido debajo! ¡Dios! ¡Que me revientan! ¡Me he cargado el brasileiro! ¿Dónde está el francés? ¿Dónde está el de la...? ¡Están aquí los dos! ¡Están juntos! ¡No! ¡Está el último! ¡Hay que esperar! ¡Hay que esperar! ¡Está el último! ¡Está el último! ¡Hay que esperar! ¡Hay que esperar! ¡Va para allá! ¡No! ¡El brasileiro va para allá! ¡Pongan una...! ¡Pongan pinchos en el suelo! ¡Dios! 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 ¡Que la han metido! ¡Te lo han quitado del medio! ¡Me la han quitado! ¡Uff! ¡La han metido una por detrás! ¡Vamos a esperar! ¡Dónde está! ¡Dios! 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 ¡Que no lo ha dado a nadie! ¡Dios! ¡Ese es quien no lo ha dado! Que se va al primero, en la última vuelta Que va a ganar la carrera, que alguien le dé No me lo puedo creer, ¿quién va? Se va a cargado ¿Quién viene? ¿Quién viene? David, se tiga, se tiga Sí, sí, seguís frenando Que me tiran, que me tiran ¿Dónde está el...? Ahí está, se van a ir de la caneta Pero no terminéis No, 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 parad aquí, parad aquí Vamos a esperar una recta Y cuando venga todo de velocidad nos ponemos delante Aquí, aquí Ah, no lo hemos cogido, tíos ¿Y el de la broma de repente aparecía ahí? Sí, a toda velocidad, todo el mundo estaba parado O viene otro, viene otro Dios, mago mío, el Alex Madre mía, qué risa, tío, me duele la garganta de reírme, tío No puede ser, eso supera los 50 likes Hay que correr otra Otra, sí, sí Vea, qué monto nos pillamos ahora Yo haría dos horitas más, eh, Jorge Yo haría dos horitas más, eh No, hombre, no No, hombre, no Me empieza a cenar, que ya son las 9 David, se te ha caído De la sala No sé si se me ha caído o me he salido sin dar cuenta Qué sala toca ahora, qué circuito Eh, a ver, ahora uno legendario no, porque ya hemos corrido en todos Hemos corrido en todos los legendarios ya Eh, ¿qué podemos poner? Algo que sea así potente ¿Muyelo? ¿Muyelo? No ¿Muyelo? Jorge, crea una nueva Sokol, Sokol Sokol No, Sokol no Pero está David, fuera Crea una nueva ¿Quién ha entrado? Ha entrado Lowkey, sí Venga, crea una nueva Venga, vamos a crear Barcelona Un circuito como Storill Parecido Puede ser Cataluña, eh Cataluña Cataluña, la India Motegui Motegui Motegui, no podemos ir molando en casi cada curva Eh, Motegui, Motegui Todas estas pantallas frenando Al ángulo Venga, Motegui Todos con KTM Red Bull Y un KTM Voy a ponerme a Miller KTM Red Bull Ah, no, es Red Bull El problema es que tenemos la sala entera Todos con Red Bull no pegan Tiene que haber una oveja negra No, algún Giri entra, seguro LCF se ha puesto la Gresin Quiero chupar Ojo, vamos a ver que moto se coge el Lowkey Quiere que le tiremos Tres huevos para Giri, queda Uh, es lo que me da a mí que no se la pone La KTM Bueno O va a recibir Ah, mira, se la ha puesto Si no entra Ninggui Aquí viene No, corremos una monomarca Todos con la misma moto Y corremos en plan A ver quién gana A matarse entre todos No, a matarnos entre todos A mí la primera, igual que Red Bull Hacemos ya la última Una carrera normal Uy, yo creo que Saúl no quiere Quiere ser el Giri Ha entrado Alex Venga, 34 segundos más A ver si entra algún Giri Si entra un Giri perfecto Y si pongo un circuito más Ah, no, no puedo cambiar el circuito Y va a poner muy hielo, pero Sergio, ponte el HTM Que ya hay uno con Mui ¿Qué hacemos, Monocarpa? Yo voy a ir a por esa muerte Sabuel A por Sabuel a muerte, venga Sabuel la oveja negra Si no, me hubiera puesto la boca aquí Los negros little Va a vestir de negro Y amarillo Bueno, bueno, bonito y barato Mui hielo Se quedó En el recuerdo Corremos en Motegui Tal vez en la sala esa Que hemos hecho de Mui hielo antes Se haya quedado alguien Se hayan quedado los Giri Con ella Yo creo que el brasileño Y el otro Están amargaos Yo me partí el culo de risa Ha sido brutal Tío, duro, duro Bueno, ¿qué hacemos? ¿La corremos bien o vamos a matar a Sabuel? Pues matamos a Sabuel No, no, vamos a matar A matar O hacemos el reto de tirar primero Venga Como todo, vamos con HTM Va a ser más difícil Que saber cuál es el primero A ver que tenga delante A ti entonces El que se tenga que embolar desde lejos Y vea tres HTM delante A ver quién le da Sabuel dice Por favor, no tengáis piedad Sin piedad Ojo, hay una HTM oveja negra Ese también va a recibir Vale Sergio creo que Sergio Bueno, recibirá poco Sabuel se va a todo El negro Ya se ha capado uno El último Fuma Le ha frenado en la cara Yo voy a ir frenando aquí Ahí viene Dios Dios Dios, me he reventado Mejor que se ha embolado No, yo no A mí me han dao No, no me lo han dao Pues ni idea Creo que ha sido Ale Que se ha embolado Ale Madre mía Me he caído dos veces seguidas Se cae solo Se cae solo Lo dos Espérate Espérate Un lagazo que lleva este, eh La moto medio se la come Uy, ha desaparecido la moto justo Tío, me voy a quedar a gusto aquí No, tío La ha dado, aquí te ha tirado a Samuel Y la moto de Samuel me ha dado a mi, tío Toma Samuel, resiste Mejor que revientelo Dio, Derole Derole se la ha cargado Eh, ha desaparecido Tío, madre mía Hemos respaneado en la pista Pararse, pararse, que ha muerto ahí Está el último Está el último Dio, pero al volante Oja, Wario, mierda, tío Como se caen Parecieron eso a la pista Se vuelve a entrar antes, el Wario ese Se vuelve a caer el Sauer, tío Se cayó Uy, la moto se la... Tío, casi Dejad que se ponga primero el Sauer, si no Toma ¿Quién se ha embolado ahí? Yo le he reventado Mira, mira, arriba No, me han tirado Me han puesto un bed y me ha comido entero Está primero destacado Y me como otra vez Madre mía Voy último Toma Menos cargado Menos cargado, pero bien Menos cargado Bien cargado A ver si llego Tengo que hacer la Lola No, no, no estorbarme 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 Y hay cuatro que hacer la Lola Y digo, no estorbarme Y se pone en el medio, tío Es que no vea Me he salido, tío No he podido hacer la Lola bien He empujado a uno para que lo tirase, tío Vale, estoy aquí llegando Ojo, ojo, ojo Pero lo paraste, medio, cabrón Era una que se ha guiado, loco Yo, como el esquivado, le he rozado el colín Y de repente, de penúltimo a cuarto Madre mía, el low-key, el pobre A 60, 60 Ni reventándonos llega, a ver Va solo allí, último Ya, y va último de parís Sí Dios, que se cae, se lo come Dios Lo han esmarcado Me arrasó una moto Parecía un tanque eso Ojo, lo tengo aquí Dios, que salgo el chico Lo han que he reventado A por el primero challenge A por el primero challenge Nooo, y me tiras el... Venga, a ver quién me pilla Pillar el fudero y lo tiras Y yo verás la embolación Que me voy a dar aquí Nooo, me caí en la arena, tío Yo solo Se cayeron todos Me he caído yo solo . Ojo, a por el... ¿Pero chale? No he perdido tiempo, mira, mira Ahora sí que has perdido, estaba detrás mía Se cae solo Se cae solo, otra vez Madre mía Tío, ¿a dónde te he mandado? Menos mal que había Ibiza De lado a lado Me ha rebotado Uy, que me caigo Venga, todos fuera Ojo, repartimos aquí No me caigo No, se mató Toma, la que le he metido Madre, corre, corre Un 60 Dios, ¿qué está pasando aquí? Madre mía Nada, vamos a volverlo a reviento Yo voy a repartir aquí No, no, cuidado Toma Madre mía, acabo de pegar tres flops para seguir Ya ves Que gana de roll, eh Ojo, que gana de roll Tío, a ver a la involación Que me va a ganar Involación total, la involación total Llegamos, ¿no? Pero no frene ¿Pero...? Me caigo ahí ¿Cómo es? Tenía tres longlas penalti, eh Se cae de roll No te puedo creer Yendo primero, solo se cae Y cuando iba a ganar Toma, entró tercero, meta Bueno chavales, despediros chicos, lo dejo yo ya por aquí Pongan en los comentarios cuando este directo se haga vídeo Próximos challenges, que no sean tan mortíferos e infernales como este Despediros chicos, chao, chao Acabó quinto, vamos Bueno chavales, hasta aquí el directazo, ya sabéis, queréis más challenges mortales Pues reventad el botón de like, que hagas a fondo, apoyadla a tope, compartidlo Con el vídeo de Rosy, activa la campanita, suscríbete que es gratis Pasadnos por la descripción que tenéis todas las redes sociales Y si no nos vemos no nos imaginamos, chao a todos, hagasse fuego Suscríbete y dale like a fondo, que es gratis